Hola, ¿cómo estás? Recién salidita del trabajo. Yo te llamo a esta mesa porque todavía estás en una etapa que te falta cubrir. Y muchas otras que ellas ya resolvieron. Pero te llamo como colaboradora permanente desde el arte con todo aquel que te llame. No es lo común. Vos has armado una pareja fantástica y los dos tiran para adelante. Un poco lo que decíamos al comienzo, de que no es solo la mujer. La mujer vale porque es del hombre, ¿no? También no es. No es el hombre que te da el valor. No, obviamente no. Lo va ganando. ¿Y cómo surgió esto? ¿Vos en qué escuela secundaria estudiaste acá? En la normal, Emilia Valentina. Me parece que te conozco, pajarito. Y cuando terminaste en normal, ¿qué te decide por el arte? ¿El encuentro con él? No, siempre me gustó, ¿eh? Siempre me gustó. Creo que plástica, con Daniela, las diferentes profesoras que he tenido, siempre me gustó. Es algo que por ahí a lengua lo dedico mucho, a otras secundarias no, pero siempre mantuve con buenas notas en plástica porque era lo que me gustaba. Pero yo todavía no lo había asumido como algo mío, propio, sí. Sí, exactamente. Cuando empezaron a existir los certámenes, que yo en realidad no me inscribí en mi certamen, me inscribió mi mamá porque yo era muy vergonzosa. ¿Cómo te cambia la vida, eh? Sí, cuando tenía 13 me anotaron el certamen de San Carlos, el cual Agustín ya había ganado los premios. Bueno, me anoté, gané el primer premio ese año. El segundo año, no, porque estaba enojada de cualquier cosa. Y el tercer año volví a ganar otra vez. Y ahí me integraron al grupo de jóvenes pintores maicuenses, que Julián Mengolia era el que estaba a cargo de ese grupo. Y bueno, éramos unos cuantos chicos que nos llevaban a exponer a Buenos Aires, a diferentes lugares, inalcanzables por ahí, porque es un sueño. Ahora lo pienso y lo pusimos en regoleta. Es como que es re loco. Y en el momento sos tan chico que por eso no le tomás el valor real que tiene. Y bueno, después la conocí Agustín, entonces como que más se complementaba el arte y ahí ya no. Nunca más dejé. ¿Ustedes fueron a estudiar? ¿O ya terminaste? Este año. Este año terminás. ¿Dónde están estudiando? Porque es un regio sacrificio lo que hacen. En la ciudad de Yacucha. Es un profesorado de artes visuales, la MEI. Que, bueno, el municipio también estuvo ayudando mucho a que podamos viajar. Obviamente que el tema de viajar es complicado por los horarios. Y tomamos así la combi acá los viernes, pero bueno, después del resto de los días tenemos que viajar a dedo y eso. Claro, porque nosotros con esas localidades tenemos una incomunicación bastante notoria. Y eso lo hace más difícil. Claro, sí, sí, sí. ¿A qué hora vuelven? ¿Qué días van? Bueno, este año estamos haciendo las prácticas, así que el año pasado también. Así que es los días que nos toquen. Es a veces una vez por semana o dos veces. Pero bueno, las cursadas en sí de los años eran viernes, sábado y lunes. Y eran fornadas extendidas. O sea, era de la mañana, de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde. Era larguísimo. Larguísimo. Y costoso. Y costoso, sí. Claro. Ahora, a vos no te agotó eso, porque sé que este año, y otros también, pero fundamentalmente este año yo he estado más cerca de vos. Has estado colaborando con las dos comparsas. Es como que te dividís y te da para todo. Es increíble, sí. El año pasado también estuvimos. Siempre nos llamó la atención el tema de las carrozas. Porque es como, empezás, a mí me pasó. Empiezo primero en un papel dibujando. Después empezás con la pintura. Témpera. Acrílico. Óleo. Y te vas más allá. Empezás a estudiar y ves la tridimensión. Y empezás como a ver posibilidades distintas de crear. Hasta en cine también. Entonces es como que abrís tu mente y te da para hacer otras cosas, ¿no? Quedarte solamente en el papel. Claro, porque las artes se conectan. Exactamente. Sí. Entonces siempre nos llamó la atención el tema del carnaval. Entonces estuvimos colaborando, sí. ¿Y qué esperás para el futuro? Porque a vos te faltan unas etapas que nosotras ya hemos quemado. Pero a ver qué te agarro en esta. Bueno. Ya, 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 ya. Sí. A mí me gusta enseñar. Eso lo comparto con Agus también. Pero a mí me gusta enseñar. Me gusta enseñar a chicos, a grandes. Tengo esa paciencia y creo que también tengo esa habilidad. Me gustaría seguir haciendo eso, seguir creciendo en diferentes lugares. Claro, porque por ahí es, a mí me encanta Maipú. Y por ahí no he salido de acá, pero me gustaría seguir haciendo exposiciones en otro lado. Claro, que por ahí crear acá y exponer en otra parte. Claro. Porque los que somos maipúes tenemos el alma pegada a las tierras, a las tierras nuestras. Es muy difícil separarse de Maipú. Yo lo intenté y volví con la cola entre las patas y deseando esto es la felicidad, ¿no? Les voy a hacer una pregunta, señoras y señoritas. ¿En qué fundamentan la felicidad ustedes? De acá, en más. ¿Quién quiere contestar esa pregunta terribilísima? ¿Qué es todo? ¿Por qué estoy así? No sé, infeliz. Pero la felicidad es muy abarcatina. Hola. Pero en mi caso, yo cuando me levanto y veo que mis hijos están bien, mi marido están bien, que todo marcha bien, que no te... hasta el perro lo busco. ¿Qué más felicidad? No sé qué. Yo que malcrio perros. Para mí la felicidad es la que es así, Ana. ¿Qué sé yo? Salir y ver, decir un día, ¿no? ¿Qué ha pasado o qué? A mí, mira vos, qué pavada te voy a decir, ¿no? Me le había levantado muy temprano y salí a hacer un mandado caminando con la plaza. Y vos es que mirá, me dijiste, qué lindo caminar con la plaza y toda la mañana con las plantas que se juntan. Pero no, fíjate, qué pavada. No. Y me encantó. Y bueno, mira, es que no hay pavada, ¿eh? Disfrutar la vida. Hay momentos que te... No, bueno, pero obvio, tenemos que tratar. A ver, si la vida fuera absolutamente pareja, en lo que felicidad casi es una monótona y aburrida. A ver, Marta, te voy a complicar a vos. ¿Para vos qué es la felicidad? Despertarme todos los días junto a la familia. Eso para mí es muy importante, lo de la familia. Pero después también tenerme en mi misma. Saber que yo me puedo proyectar, seguir proyectándome. La felicidad está todo completo, está todo barbado. Pero que uno se levante y sepa que está. No sé si me complica el cual decir. Que uno siente que está y que puede generar cosas, o realizar, o satisfacer a alguien. O satisfacerse un momento también, ¿no? Claro. Pero al estar me parece, eso es lo que completa la felicidad también. Y la ayuda. Con todo, ¿no? Con todo, porque no todas las veces es felicidad tampoco. Pero al estar uno en todos los momentos. Sean felices o no, me parece que es un complemento por lo menos para él. Más compañeros de Yalma, que dices, sí, obviamente todo eso. Pero también está... Yo creo que ustedes están hablando de ser mujer, al contestar. ¿Vos qué decís? Bueno, sí. Conforto la felicidad en familia, en amigos, obviamente. Uno es feliz. Solo en soledad no es posible ser feliz. Pero creo que hay momentos... Es como que la felicidad es difícil describirla como... Ay, este... Es como un momento. Para mí son momentos, la felicidad, y que duran tan poco, pero que son tan plenos que con eso te encantan. A ver, no sé si me pongo demasiado filosófica. Pero me da la impresión de que muchas veces la felicidad la percibís cuando pasó. O cuando... Puede ser, ojo, yo también sé cuándo está pasando. Claro. Yo me siento... Cuando me siento libre, me siento feliz. Es así. Cuando siento que estoy haciendo algo que es auténtico a mí, a mi personalidad. Estoy haciendo algo que yo sé que es mío, que es auténtico a mí. Y a mí me siento feliz. También. Y bueno, clarita... Y en realidad a mí también me pasa eso. De despertarme y agradecer. Poder todo. Poder tener a mis hijos, poder ver a mi familia. Poder sentir... Y tú me siento... Y me parece una cosa que a mí me ha quedado por ahí de... Es como que... Es lo único que uno le va a dejar al otro como... O sea, yo quiero que ellos cuando miren para atrás y miren mi vida o miren como... Quiero que recuerden felicidad. O sea, yo creo que seros felices no tiene... O sea, como que no hay... No hay que ser los felices. De todo el tiempo uno tiene que... En vez de buscar las cosas que le hagan bien, Y las cosas... Porque es lo único que es que... A ver, a mí me ha pasado de revisar por ahí la gente que se me ha ido. Y decir, bueno, a ver... Y eso a mí me ha... De mucha parte. Es cierto de explicarle... De el esfuerzo que uno pone en el trabajo... O sea, no desde la primera vez, sino desde el esfuerzo que uno pide a sus frutos, que tiene satisfacciones, Es que el esfuerzo de ver a los hijos, de gestarlos, de hacerlos propios, de hacer todo... Que te explique, que te haga feliz, para mí es una herencia... Para mí es una herencia que transmita más, o sea, que de esta vez pasa por eso. A su manera, cada vez que ustedes están diciendo cuál es la esencia de la humanidad. Con lo cual me parece que hoy, de esta manera, hemos realmente celebrado el ser mujer. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.